Ataca, corre, ataca, ataca, ataca Carlos, agarra a tu borrego ¿Qué haces aquí vos? ¿Por qué? Ya te vine a encontrar otra vez acá, ¿no? ¿Qué haces acá? Porque ahorita, ahorita no te quiero hablar porque estoy enojado Ah, no, es que yo no estoy hablando de eso, pero yo te estoy preguntando ¿qué haces acá? Mira, andate mejor aquí, no, yo no te quiero aquí Andate, ¿y qué haces con tu animal? Mejor llévatelo donde regresar Busca tu lugar, no sé dónde Pero yo vine a vivir acá con mi animal, ¿y qué tiene pues? No ¿Qué tiene que ver así con usted y con mi animalito? Agarra a tu animal porque me va a tirar No, mejor no te metas conmigo porque ese animal es salvaje No, mejor andate ya Ataca, corre, ataca, ataca, ataca Carlos, agarra tu이어 Agarra yo ¡Gracias!